Los bosques son ecosistemas forestales que brindan diversos servicios a la población y sus medios de vida, contribuyen a la adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático y apoyan al equilibrio del ciclo del agua. Las áreas protegidas son una muestra representativa de los bosques de Guatemala, ya que el 33% de cobertura forestal del país se encuentra dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP. Asegurar la conservación y uso sostenible de los bosques es primordial para tener siempre una Guatemala megadiversa. Gracias. Gracias. Gracias.